Hola claneros, ¿cómo estamos hoy? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo y cuándo se consigue el tercer constructo Y bueno claneros, aquí me habéis pillado recogiendo unos arbolitos por aquí Recolectando gemas, como yo le digo, y acabamos de poner el castillo del clan a mejorar nivel 2 Pero me parece que ha sido un poco precipitado porque tengo 481 gemas Una cosa importante mientras veo los edificios que me quedan por mejorar Yo no voy a comprar gemas, ¿vale? Ni voy a acelerar nada, ni quiero hacer nada Vamos a recoger obstáculos y vamos a hacer todos los logros para que me den las gemas necesarias Para llegar a 500 gemas y así poder comprar al tercer constructor Y no voy a comprar gemas porque así voy al mismo nivel que cualquier persona que no quiera comprar gemas Entonces vamos a cancelar la mejora del castillo del clan a nivel 2 Y vamos a seguir recolectando gemas, como yo le digo a esto de quitar tronquitos y de quitar arbustos y árboles Entonces clanero, ahora mismo tengo 496 gemas y como veis soy nivel 22 con un ayuntamiento 4 Tengo ahí la muralla, el nivel 1 que la tengo ahí reservada para hacer tácticas Bueno, tácticas Para hacer ahora bases tipo de ayuntamiento nivel 5 Mañana colgaré alguna que otra diseño de aldea, ¿vale? Y me acaba de dar dos gemas a ese arbolito Y mientras sigo quitando arbustos vamos a ver algunos de los ataques que me hacen, ¿vale? Defensa y ataques que yo hago Como veis, pues ataques normales en estos niveles Quito 50.000, 50.000 más o menos Algunas veces 2.000 y 2.000 como veis ahí Ese me salió bastante bien, 100.000 de oro Y bueno, como veis son ataques que hago progresivamente Y bueno clanero, ahí le queda al árbol ese 24 segundos Me quedan solamente dos gemas para mis constructores Y bueno, vamos a darle un poquillo de rápido a este vídeo Qué gracia, ojalá se recogieran así de rápido los arbustos, ¿eh? Mirad, 45 segundos Ahí el tío trabajando a tope Bueno, 498 gemas, a ver si esa roca me da No, no me va a dar Vamos a ir moviendo para el siguiente constructor Venga, 36, 35, 30, 30 No me da tiempo ni a decir los números 25, 30, 15 segundos Venga, esta sí que me da ya Vamos a probar Y 2, 1, 0 3 gemas encontradas en esa piedra Bien, 500 gemas Estupendo Ya sí que vamos a poner el castillo y el clan Compramos el siguiente constructor Acabamos de comprar el tercer constructor Y como siempre lo vamos a poner en esa esquina Estupendo Vamos a ver cuál es el máximo nivel de muralla Nivel 4 de ayuntamiento Bien, mejorando el nivel 3 Mejorando el nivel 4 Y perfecto El nivel 4 Ya no la puedo mejorar No sale ahí porque Claro, efectivamente Al seleccionar la hilera No puedo mejorarla porque Deben mejorar estos ayuntamientos El nivel 5 Perfecto Así que bueno Vamos a mejorar las hileras de abajo Ahí como veis tengo Prácticamente 36 trozos de muralla Ahí a tope Vamos a cerrarla también Al nivel 3 ¿Por qué no? Y la de abajo ya Me faltan 6.000 de oro Que ahora atacaré Y solucionado Y bueno clanero Este es el vídeo de hoy Como todos habéis podido ver Así se consigue el tercer constructor Como y cuando Entonces Los trucos para conseguirlo son Desde el principio del juego Nunca te gastes ninguna gema Para que las ahorres todas Para tener constructores ¿Vale clanero? Ya cuando tengas 5 constructores Te podrás gastar la gema En lo que quieras Como yo hago ahora Bueno, ahora ahorro Para poder llegar A las 3.500 copas O a las 4.000 copas Pero bueno clanero Ese es el tip de hoy Nunca te gastes gema No se que sean en constructores Y bueno Suscríbete si no estás suscrito Bueno Suscríbete Si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos Dale a me gusta Si te gustó el vídeo Y necesitas más vídeos Para seguir subiendo a tope Tu ayuntamiento chiquitillo Y como siempre digo A por todas